Me dirijo a ustedes hoy para presentarles una iniciativa que se está llevando a cabo en todas las parroquias de nuestra diócesis en las próximas semanas. Buscamos renovar nuestra comprensión y amor por la Eucaristía. En la Eucaristía recibimos la presencia real del Señor Jesucristo, por quien hemos sido redimidos. Sin embargo, muchos católicos llenos de fe tienen preguntas o conceptos erróneos sobre el significado de la Eucaristía para nosotros y para nuestro mundo. Por esta razón, hoy y en los dos domingos siguientes, les presentaremos homilías predicadas por sacerdotes de nuestro diócesis sobre las realidades más importantes del don de la Eucaristía. Esto será seguido por tres domingos, en los que destacaremos y explicaremos cada parte de la misa durante la celebración. Gracias por su fe y su amor por la Iglesia. Gracias por su fe y su amor por la Iglesia.